El dolor crónico de rodilla es un dolor que se asocia habitualmente a la obesidad y a la edad avanzada. Normalmente son problemas que generan un círculo vicioso. El propio dolor de rodilla produce una rigidez que imposibiliza realizar actividad física, con lo cual perder peso va a ser muy difícil. Y la edad avanzada a veces nos hace asumir quirúrgicamente más riesgos de los habituales para una cirugía protésica. En la unidad del dolor ofrecemos tratamientos mínimamente invasivos, como puede ser la infiltración de medicación, hialurónico, plasma rico en plaquetas o incluso la radiofrecuencia sobre los nervios que dan la sensibilidad a la rodilla, para así conseguir un alivio sintomático y una mejora funcional, con lo cual va a generar una mejora de la calidad de vida del paciente y le va a permitir realizar esa actividad física que necesita para mejorar.